En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Ya a las puertas de la Semana Santa vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón disponible, abierto a tanta gracia que nos quiere dar. Vamos así a abrirle el corazón, reconociendo humildemente la necesidad que tenemos de salvación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Cristo, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! Oremos. Oh Dios, que hiciste linaje elegido y sacerdocio real a todos los renacidos en Cristo, concédenos creer lo que nos mandas y poder hacerlo, para que el pueblo, llamado a la vida eterna, tenga una misma fe en los corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. El Señor Jesucristo. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allá habitarán ellos, sus hijos y sus hijos de sus hijos, para que siempre mi siervo David sea su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Ya llamamos Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. No sólo de pan vive el hombre. No sólo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el santo lugar y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo Ustedes no entienden ni palabra. No comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser el sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Ya estamos a la puerta de la Semana Santa, realmente. Y nos tenemos que preguntar cómo, mirando hacia atrás, una mirada retrospectiva, cómo hemos vivido este tiempo de gracia, esta cuaresma. Seguramente que muchos con esta situación del coronavirus en las casas, aprovechando o no el tiempo. Pero justamente las lecturas de hoy, justo antes del Domingo de Ramos, nos están planteando la finalidad más importante de por qué Jesús se entrega, que es la comunión. Parece hasta significativo el hecho de que nos volviéramos y nos recogiéramos en las casas, en la familia. Cuando la familia, como ese hogar, esa familia, la iglesia doméstica, es donde Dios quiere que se empiece a vivir lo que Él quiere, el mandamiento nuevo. Es la célula, la base de toda la iglesia y la sociedad. La familia. Y entonces aquí, ya la profecía de Ezequiel habla de que Dios nos salva recogiendo lo que está disperso, uniendo lo que está roto, acercando lo que estaba lejano. Y dice, los que estaban divididos, yo los uniré y tendrán un solo pastor. Serán un solo rebaño. Y yo los purificaré, porque el pecado es lo que rompe y divide. Entonces, por eso, volver y empezar la Semana Santa con ese corazón integrado, unido. Dice que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y tendrán un solo pastor. Y habitarán la misma tierra. Esa tierra es Él, es Dios mismo. O sea, Dios es como ese cemento que une todos los alimentos de un edificio. Es el que crea cohesión. Es como el papá, sobre todo, la mamá. La mamá en una familia tiene un signo, un poder de cohesión. Es como un imán que une a los hermanos. Bueno, pues eso es Cristo. Él, cuando está Él y su espíritu, crea comunión. Cuando desaparece de nuestro corazón, ese poder de atracción, de unión, parece que la familia se disperse. Por eso dice que yo haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Y yo tendré mi morada en ellos. Qué bonito, ¿no? Donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Justamente por eso Él va hasta la cruz. Y esta profecía que hace Caifás, sin saber o captar la trascendencia de sus palabras, dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo. De hecho, ya lo decía el profeta Isaías, que Dios, gracias a la entrega de Cristo, salvó a toda la humanidad. Porque Él asumió el pecado de todos en su cuerpo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que colaboremos en esta construcción de la comunión. De hecho, cuando uno ve una familia, una comunidad, un grupo que está unido, si uno mira con lupa y de cerca, normalmente ahí hay una persona que está entregada, o sea, crucificada por ese grupo. Ahí ves una madre entregada en el silencio, un amigo, un compañero de trabajo. O sea, cuando hay alguien que se entrega, notas que el ambiente es de reino, es de cielo. Y ahí estamos con ese fruto. Es curioso que en la Eucaristía, justo cuando el sacerdote está partiendo el pan, es cuando nos estamos dando la paz. Y se unen, ¿no? ¿Por qué nos damos la paz? ¿Por qué es posible la paz? Porque hay alguien que se está entregando para que sea posible. Así sea. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelan los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, como horizontes de paz y libertad. Oremos para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Dios reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Padre, que la ofrenda de nuestro ayuno te sea agradable, que nos purifique y nos haga dignos de tu gracia para que nos conduzca a la bienaventuranza prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque en la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria y en el poder inefable de la cruz resplandece en el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, siendo nuestra, esta oración de la familia, de la comunidad, de la comunión, que es el fruto maduro de la entrega de Jesús en la cruz, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Señor conmueve ver como tú te partes, te entregas, te humillas, te pones como fundamento para que nosotros podamos vivir la reconciliación, la paz, la cercanía, la familiaridad, la comunión. Tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. Amén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, Horizontes en el Det relations, Horizontes de la Muñoret de las Devrer. Oración que se funden en las altas cartas, Amén. Cristo, tú te entregaste para que los hijos de Dios que estaban dispersos Fuesen congregados en la unidad Gracias por esta comunión También los que no podemos comulgar sacramentalmente Esta comunión espiritual Por venir a nuestro corazón En espíritu, en verdad Y desde nosotros también construir comunión, hogar, iglesia Oremos Suplicamos a tu majestad Señor Que así como nos nutres con el sacrosanto alimento Del cuerpo y la sangre de tu Hijo Nos hagas participar de su naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y vamos a recibir la bendición para ser una bendición Para todos los que nos rodean Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Pueden ir en paz Pueden ir en paz Pueden ir en paz